Si tu santo, amén. Reina y madre de plenencia, en este segundo mes de marzo estamos así que va a preparar este momento de fiesta de la etnia encara que este año no has tenido la que va a fiesta ni la salga soñenística, ni el concert, ni el castellón de la danzada, ni las poesías amas de la descoberta, la solemne procesión. Reina y madre de plenencia, obri el turmán emperador, emparra la teva societat de València, adotre el seu regne i la nostra producció d'Espanya. Ajudamos en este momento de patiment davant de esta epidemia del coronavirus. Ajuda els marats, els que estan en l'hospital, aquells que s'entrenen en el servici i han pagat també, va estar que he comidat la maternal, aquells que han passat a l'hospital. i l'hospital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.